Don Roy, nuevamente, así es, bueno, en caso de persistir el empate durante los 90 minutos, casi nos llevan, mira, pues se van a ir a la larga, ¿no? A los 30 minutos extras, y en caso de que no se hagan nada ambos equipos en los 30 minutos, pues se va a definir el título por la tanda de los penales. Ahora, fíjate que de lo que algo estoy muy seguro, Roy Arthur, es no creo que hayan tiempos extras. ¿Por qué creemos? ¿Por qué lo crees? Porque el Olimpia lo va a definir en los 90 minutos, estoy muy seguro, le va a hacer daño. Bueno, oíme muy bien lo que te estoy diciendo, son ahorita las 8 con 37 minutos, Roy Arthur, Merlin, suazo, le va a hacer daño el estadio al equipo de Potros. ¿Vos crees entonces que la afición del piste que llega el día de hoy va a ser un factor que influye al equipo de Potros? Por supuesto, te voy a decir por qué, se va a imponer la casta del Olimpia, se va a imponer el campeón de campeones, y Potros nunca ha vivido una final con un equipo tan grande. Ese es el error que tiene mucha gente en este momento, ¿no? Porque Potros piensan que es un equipo nuevo, sí, claro, como club, pero los jugadores son experimentados, ¿no? Muchos de los jugadores han tenido muchísimas finales, el caso de Andino también, ¿no? Mario Martínez, si el único que no ha tenido una final, puedo decirlo, que ha sido Agustín Ausmendi, ¿no? Pero él ya sabe cómo complementarse a su equipo, ¿no? Pero ese es el error de muchos, de muchas personas en este momento, diciendo que el equipo Potros es un equipo nuevo y que le puede pasar factura. Ojo, como club es nuevo, pero jugadores son experimentados. Así que, José, no te confieses de eso. Bueno, mira, yo no te estoy diciendo que está confiado en el Olimpia. El Olimpia sabe el equipo que se debe enfrentar, de qué categoría se debe enfrentar. Ha hecho, para mí, ha sido el uno de los mejores equipos que ha hecho, bueno, por algo está en la final el equipo de Potros. Pero, pero, se va a enfrentar a un partido distinto. Hoy es el partido más importante para los Potros. Puedo decir, el partido más importante en la historia de lo que tiene que existir los Potros. Va a jugar en el Estadio Chelatucles. No solo para los Potros. Escuchen muy bien. Es para el fútbol olanchano, ¿no? Correcto. Es el primer club que llega por primera vez en la historia en el fútbol hondureño, ¿no? Un equipo olanchano que llega a la final. Así que, esto es histórico para el club deportivo, en este caso, los Potros. Así como también para el mismo Olimpia, ¿no? Que ya está acostumbrado a jugar estas finales. Entonces, por esa parte sí lo entiendo, ¿no? Porque es un equipo muy experimentado. Es el máximo ganador de copas, de títulos en nuestro país. Y también es uno de los grandes de Centroamérica. Va por la 36. Sí, claro. Está, Noelia, honestamente, quiero que sea objetiva. ¿Cómo queda el partido hoy? Hablando ya, ya con su corazoncito diga, ¿cómo queda el partido hoy? ¿Sé la objetiva? Dios mío, me pones así como a pensar. Pero voy a interactuar de inmediato con mi compañero Iván Moncada, que está desde Olancho. Iván, cuéntame, ¿cómo estás por allá? ¿Cuáles son esas sensaciones de la gente olanchana? ¿Somos olanchanos con Iván? No, vos no sos olanchano. ¿Qué son? Espérate, que estoy preguntándole a Iván, hombre. Iván, cuéntame, ¿cuáles son las sensaciones? ¿Qué dice la gente olanchana, no? Bueno, la gente está contenta por el partido, y obviamente ya se llenó el primer bus, ya se están llenando los otros buses, allá está el tercero, este es el segundo, que se está llenando también, la gente está llegando acá al Parque Félix M. Reyes, y bueno, no sé si te encuentras con José, porque no tengo monitor por acá, pero José debería estar a favor de Potros, de Olancho FC, no sé si está a favor del Olimpia, debería estar a favor de Olancho, porque la novia de él es de acá, del departamento Olancho, específicamente del barrio Latillo, entonces esperamos que también, allá tienen ustedes puros olanchanos, hablemos de Noelia León, que es olanchana, la compañera Fanny Zúniga es olanchana, bueno, creo que todo el canal es del departamento de Olancho, casi un 60% tienen en redes sociales olanchanos, así que básicamente pues, me imagino que la afición en mayoría de HCH está por Potros de Olancho, algunos compañeros que son presentadores, que son de Motagua, y le están yendo a Potros, o sea, la cosa está a favor de Potros. Les voy a mostrar por acá también más compañeros que están llegando, este es el primer bus, mi amigo, ¿cómo está la...? Original. ¿Dormiste? O nada. O nada. No, pensamos en el partido de peladito. Los rojos lo estamos pensando, si gano o no gano. Vamos a ganar 2 a 1, Potros. ¿Va ganar? Sí o sí. Sí o sí, ganamos. Más aficionados, como ven allá, que están llegando al Parque Félix M. Reyes, acá este sería el tercer bus que se estaría llenando acá en... por supuesto, voy a llegar, voy a llegar, si esto es HCH, periodismo dinámico, y bueno, de a poco se está llenando también este tercer bus. Mi amigo, solo voy a mostrar ahí cómo se va llenando este tercer bus de... ¿cómo está? Un gusto saludar. ¿Cuánto queda Potros? 3 a 0. 3 a 0. Bueno, por acá... ¡Ey! ¡Se vino! Aquí vamos. ¿Cuánto Potros? 2 a 1 vamos a ganar. ¿Usted qué dice? 2 a 1. No, me puse la verde. No te lo limpi, ¿va? No. Sí, no lo sanciona. Voy a pasar por acá para poder platicar con los compañeros. ¡Alex Ordóñez! ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal? Cuénteme, ¿cuánto queda Potros? Bueno, ganamos, me conformo con 1 a 0, Agustín Ufmendi. ¿Agustín? Agustín, sí. ¿Y la amiga? No, también lo mismo, Agustín. ¿Y es lo mismo? ¿2 a 1? ¿3 a 0? No, vamos 2 a 1. 2 a 1. Hoy ganamos 1 a 0. 1 por 0. 1 por 0. Y nos traemos la copa con Olancho, el mero pistolero. ¿Se va a ir a celebrar el Jutical? Claro que sí, vamos a disfrutar hoy. Bueno, esto es lo que dice la afición, este es el tercer bus que se estaría llenando. Y hay un cuarto bus, los pueblos del norte, que estamos hablando de Guata, pues, ¿qué le digo yo? De otros municipios del departamento de Olancho, que Salamá, Mangulile, todos esos municipios también estarían llegando aproximadamente un bus o dos buses de ese sector para que vayan al partido. Compañeros, esta es la reacción de los aficionados del departamento de Olancho y más que todo de Potros que van hacia Tegucigalpa. Sí, Iván, solo te quiero consultar, ¿cuántos aficionados de la ciudad de Catacamas estarían llegando después de que salgan estos autobuses, no? Porque esto tengo entendido que ha sido por parte de la municipalidad, ¿no? Que ha dicho y ha tomado bien en este caso de que vengan a apoyar a los Potros. Siento bien optimista, Iván, a los aficionados de Potros y así tiene que ser. ¿Cuántos autobuses van a salir, Iván? Y también, ¿cuántos aficionados estarían aproximadamente hoy en el Chelatu Club? Bueno, aproximadamente, José, Shirley, pues de Juticalpa son 20 buses. La capacidad de estos buses, bueno, voy a preguntar cuánto es la capacidad, ¿quién sabe más o menos la capacidad de estos buses? Pues creo que tiene como unas 100 personas, creo. ¿Cree usted? No. ¿Cuántos? Como 50 personas, 40, 50 personas, supongo yo, todos van a ir sentados, todos van a ir sentados. Son 20 buses de Juticalpa, dos de los pueblos del norte, de Catacamas son cuatro, y también de campamentos son dos, o tres, parece. Dos son de campamento, entonces es una gran cantidad de aficionados. No tendría un número exacto, Shirley, pero es una gran cantidad de aficionados que van a estar llegando desde el departamento de Olancho hacia Tegucigalpa. Pues, y sumado también a la gran cantidad de olanchanos que residen en Tegucigalpa, en Ciudad Capital y de otras ciudades cercanas, vaya como Comayagua, que seguramente va a llegar una gran cantidad de aficionados, que van a llegar al Chalatuclés a apoyar, por supuesto, Chirrey. José, los escucho. Iván, te saluda Noelia. Papi, te estaba preguntando si todos tienen boletos, los aficionados que vienen en estos autobuses. Bien, bueno, vamos a ver que nos escucha Iván, pero mientras tanto, José, la gran encuesta que nosotros tenemos. Aquí está, venga para acá, ¿a cuánto vamos a preguntar? Espérate, espérate que yo te voy a dar la promoción ahorita. Mira, ve, en nuestras redes sociales está el post del pronóstico, ¿quién crees que va a ganar? Y si vos le atinas, puedes ganarte 5 mil empiras, ¿no? 5 mil empiras en efectivo, 5 mil empiras en efectivo que pueden ser suyos, solo tiene que irse a un post que tenemos en Facebook. En HCH Televisión Digital. En HCH, en Facebook, y usted comenta cómo va a quedar el partido, los estoy viendo de Estar Parte, o lo que usted quiera, los estoy viendo de La Ceiba, de Juticalpa, de Olancho, de Puerto Cortés. De donde sea, de cualquier parte del país, puede participar. Correcto, se puede llevar 5 mil empiras en el país. Espérame, 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 vamos a hablar conmigo. ¿Cómo quedamos hoy? 3 a 1. ¿De quién, mi papá? Ya no las conozco, pero 3 a 1 vamos a ganar hoy. ¿Olimpia? No, al potro. ¿El potro? ¿A los potros? ¿De dónde viene usted? De aquí nomás de tu ciudad. ¿Con potro? No, con los limpiados. Los potros, bueno, perfecto, así que... A uno le ganamos a los potros. ¡Que viva el león! El albo, arriba. Gracias. Bueno, mientras tanto le invitamos para que participe en la encuesta. 5 mil bolitas se van a ir hoy. 5 mil, ¿verdad? Sí. Roy Arthur, ya vamos a ver cómo están los boletos. Porque aquí ha sido un caos. No hay boletos. Berlin Suazo está ya vendido todo. El mercado negro lo tiene. El mercado negro lo tiene todo. Regresamos en cámaras de Axel Flores y Daniel Veritas acompañado con un gran equipo. Alan Zapata ya se unió Max Diego, Noelia León, José Mendoza para llevar todos los detalles. Detalle, detalle, afición, más gente y alrededor ya se está llenando a esta hora de la mañana. Regresamos. 8 con 46 minutos. Regresamos. Roy Arthur. Gracias.